¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Misael. Pues, como ya saben ustedes, se acerca el Día de las Madres y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Una mamá. Ella es trabajadora, es mujer, es una gran persona. Ella es Samantha. ¿Cómo estás? Excelente, muy contenta. Muy feliz, como siempre. Claro, positiva, sobre todo. Pero, ¿qué te parece si iniciamos con las preguntas? ¿Cómo llevas a ser una mujer, una mamá y una trabajadora en una empresa como CB Televisión? Pues, para mí en lo personal, pues es tratar de repartir los roles, ¿no? Mamá, obviamente les comento, también soy papá. Mi trabajo, o sea, reparto mis roles en el día, ¿no? En mis horarios. Convivo mucho con mis hijas, convivo mucho con mis compañeros. Y, obviamente, pues el rol importante para mí en este caso es mi trabajo, mis clientes. Pues llevar todo a cabo de una manera, pues con horarios, con... Ando deprisa todo el tiempo, pero muy contenta. Ella siempre anda de lado a lado aquí en la empresa. Aparte, te gusta mucho tu trabajo, ¿verdad? Me fascina. No, es mi vida. Pero, cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu vida después de haberte convertido en madre? Pues es una pregunta muy interesante, muy bonita. Y creo que esa respuesta me la ha dado la vida y Dios sobre todo, ¿no? Que te da el... Eso que viene... No sé cómo explicarlo, pero es la intuición y que Dios te pone ese don de dar el amor a tus hijos, ¿no? No sé. Es algo maravilloso, no te lo puedo explicar. Solamente si fueras mujer, ¿no? Pero es la intuición de ser madre y te arrojas. ¿A mí no te arrojas? Yo sí. Al cien. Al cien. Al cien por las tres. Tienes tres hijas. Tengo tres maravillosas hijas. La primera es una nena súper maravillosa, especial, que es mi compañera de vida. Y las otras es el gran amor y la otra es mi fortaleza y, bueno, en ellas tengo todo. Tienes tus pilares de vida, los que te ayudan. Tu motor. Sí, es mi motor, mis hijas. Yo creo que si no las tuviera, sería una mujer común y corriente, pero me siento especial, me siento contenta y afortunada. Pero ahora que estamos hablando de tus hijas, ¿cuál crees que es el recuerdo más bonito que tienes con ellas? Desde el primer momento que nació mi primera hija, fue fascinante. Es una sensación que te la ponen en el pecho y te late el corazón de una manera al mil. No sabes, es algo maravilloso. Para mí fue increíble y lo sigue siendo. Es muy bonito sentir la presencia de tu bebé junto. Es una conexión maravillosa con Dios y con tu ser que le has dado la vida. ¿Y cómo fue ese momento para ti en especial, el de cada una de ellas tres? De la primera fue mágico, increíble y hasta te puedo decir que sorprendente, ¿no? Para mí que vi que era una personita que era un ángel. Mi niña tiene síndrome de Down y eso me fortaleció para ser una guerrera más. Con la segunda fue increíble también porque vi que puedo ser mamá de una persona prácticamente sin problema alguno, ¿no? ¿Y de la tercera? Pues fue el pilón y es mi felicidad total, es la chispa de la casa y feliz, feliz. Muy, muy feliz de tenerlas ellas tres. Y para ti, si tuvieras a tu mamá aquí en este momento contigo, al lado tuyo, ¿qué es lo que tú quisieras decirle? Primeramente, pues darle gracias a Dios, segundo, abrazarla, hasta se me hace un nudo, abrazarla y decirle gracias por existir, porque gracias a ella existo yo y mi descendencia que son mis tres maravillosas hijas. Y tengo un nietecito, que eso me hace como que más fuerte. Sin duda es un trabajo muy bonito el ser madre, ¿no? Maravilloso, desgastante, pero maravilloso porque en cada una de ellas veo, cada contrato que yo realizo va a nombre de cada una de ellas, incluyendo a mi nieto. Cada cosa que yo hago se lo dedico, consciente o inconsciente, a cada una de ellas porque son mi razón de vivir, mis hijas. Ya para finalizar el día de hoy con esta pequeña entrevista, tenemos una pequeña dinámica. Vamos, bueno, como ya les dije, vamos a jugar un pequeño jueguito, vamos a tener una búsqueda del tesoro, así que acompáñenos. Bueno, la primera pista, aquí está, y se la vamos a entregar y tú la vas a abrir y la vas a leer. Hola Sam, todos llevamos un niño dentro y el día de hoy jugaremos una pequeña búsqueda del tesoro. Dirígete a la entrada del edificio con el guardián de todos nosotros. ¡Wow! Así que vamos. Estamos buscando la primera pista. Ya llegamos al primer punto donde ya tiene que buscar, bueno, su segunda pista para llevarla al tesoro. ¿Cómo te sientes ahora? Ay, así como... ¿Qué pasará? ¿Qué me van a hacer? ¿Tengo que buscar? Tienes que buscar o preguntar. ¿Hay algo para mí? ¿Algo nuevo? ¿Algo diferente? ¿Tienes alguna indicación? Guíame, alúmbrame el camino. Ahora tienes una pista más. Tienes que ir a donde la magia sucede y el lugar que todos ven, pero pocos pueden entrar. ¿Cuál crees que sea? Se ve. ¿Pero qué parte en específico? Me supongo que el foro, el estudio. Efectivamente, vamos al foro. Bueno, ya estamos en el foro y ahora tiene que encontrar la pista número 3 que la llevará hasta su tesoro. ¿Dónde estará? Yo ya la vi. ¿Quieres alguna pista? Sí, dame una pista. Se encuentra en alguna de estas pequeñas lucecitas que nos acompañan el día de hoy. Por aquí, tal vez por allá o por acá. Muy cerca estamos. Ya la encontró. Vamos allá afuera porque están a punto de entrar. Cada vez estás más cerca de encontrar el tesoro. Pero antes, ¿qué te parece si visitamos la cabina que hace posible todos los programas? ¡Perfecto! ¡Vámonos! Vamos a la cabina. Ya está buscando la cuarta pista. Ya encontramos el cuarto. ¡Ya encontramos el cuarto! ¡Ya encontramos el cuarto! Tu última pista a punto de llegar al objetivo. ¿Qué te parece si vamos a tu lugar especial en donde puedas trabajar tranquila y en paz? ¿Ya sabes a dónde tenemos que ir entonces? A mi bello escritorio. Vamos para allá. Llegamos y te tenemos una pequeña flor. Es una pequeña flor que no se va a marchitar. Como estamos seguros que no se va a marchitar nunca el amor que te tienen tus hijos y toda tu familia. Y que siempre va a estar contigo. Muchas gracias. Ay muchachos, qué lindo. Qué maravilloso. Qué bello regalo. Me encantó. ¿Te gustó el regalo? Me encantó la dinámica. Me encantó el regalo. Me hacen sentir especial. Estoy muy emocionada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Algunas palabras con las que quieras terminar este video? Pues gracias. Esta flor simboliza algo maravilloso. Yo sé que todo mundo aquí me aprecia, que me quiere. Al igual que yo, son correspondidos. Y feliz. Se va a quedar en mi escritorio porque es un símbolo de seguirle echando más ganas. Y aquí están mis hijas y en ellas pienso para seguir adelante y darles lo mejor siempre. Y gracias a Sebe, mi casa, mi segunda familia. Y pues, ¿qué les puedo decir? Agradecida. Emocionada. Emocionadísima. Ya me hicieron llorar, hombre. Pero muchas felicidades también a todas las mamás. En este 10 de mayo, un abrazo inmenso a mi señora madre. Y vuelvo a decir, gracias por existir, madre mía. Aquí estamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.